Y en menos de 24 horas, dos hombres fueron detenidos por acoso sexual en unidades del transporte público. En menos de 24 horas, dos hombres fueron detenidos luego de que supuestamente cometieran acoso sexual al interior de una unidad del transporte público. El primero de ellos ocurrió en la ruta C-104-629. De acuerdo con la víctima, cuando el camión circulaba en las inmediaciones del Parque Revolución, también conocido como el Parque Rojo, el sujeto sacó sus partes íntimas y comenzó a masturbarse. La mujer no dudó en levantarse y pedir ayuda al chofer de la unidad, por lo que de inmediato le llamaron a personal del área de supervisión quienes procedieron a detenerlo y fue llevado a las instalaciones del Ministerio Público. Sin embargo, no fue el único, pues policías de Guadalajara también detuvieron a otro sujeto que a bordo de la unidad del transporte público de la ruta 180A acosara y tocara de manera inapropiada a una de sus pasajeras. El chofer del camión circulaba por las inmediaciones del Parque Agua Azul cuando la pasajera le dijo que el sujeto le había tocado el busto. El conductor del camión avanzó hasta que en el cruce de las calles Violeta y Cinco de Mayo en la colonia San Carlos, observó a los elementos de la policía de Guadalajara que patrullaban la zona y de inmediato les pidió el apoyo. Nos contamos con un detenido, un masculino de aproximadamente 36 años lo mismo es asegurado por los compañeros del Grupo Gamas es señalado por una ciudadana la cual iba a bordo del transporte público refiere, el masculino le iba realizando lo que son tocamientos en sus partes la ciudadana decide proceder por lo que va a ser trasladada al Centro de Justicia para la Mujer. Esta sería la tercera detención de este tipo en menos de dos semanas pues fue el pasado 22 de junio cuando también policías de Guadalajara detuvieron a otro hombre que iba masturbándose a bordo de la unidad 37A este hombre de unos 50 años de edad ya contaba incluso con antecedentes penales por acoso sexual. Para Imagen, Kevin Esqueda